El Padre del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo. Y alabado sea Jesucristo. Se unen en este día 25 de julio dos motivos grandes de alegría. La primera de ellas, el motivo litúrgico, la fiesta en honor al santo patrón de nuestra España, el apóstol Santiago, discípulo amado del Señor. Junto con esta fiesta que nos llena de júbilo interior, de júbilo espiritual, celebramos también, celebra, su primera santa misa solemne en esta iglesia, el referendo padre don Juan Pablo Donoso Martín, sacerdote del Instituto del Buen Pastor, instituto delicado a la promoción y celebración de la santa misa en la forma extraordinaria del rito romano, la santa misa de siempre, la misa tradicional. Sin duda alguna, estas dos celebraciones tienen una íntima unión. No es casualidad. Este apóstol Santiago, el primero que da su vida por Cristo, derramando su sangre, fue aquel que trajo la fe a nuestra tierra España, el que sembró la semilla del Evangelio en nuestras tierras, antes paganas, consagradas a los ídolos. Fue el apóstol Santiago el que a través de su predicación dio inicio a la fe católica que nosotros profesamos. Cuando en el credo cantemos eso de «Creo en la iglesia una santa católica y apostólica», todos los católicos, pero nosotros españoles, podemos sentirnos realmente muy orgullosos porque nuestra fe es católica, apostólica, recibida de los mismos labios de aquel a quien el Señor amó y mandó ir a anunciar a todas las gentes el Evangelio. El mismo apóstol Santiago, como el resto de los apóstoles, guiados por las enseñanzas y mandatos del Divino Salvador, instituyeron colaboradores suyos en la misión del Evangelio, obispos y sacerdotes, epíscopos y presbíteros, para gobernar, apesentar, enseñar y santificar a su pueblo. Hoy no solamente celebramos el inicio de nuestra fe cristiana, sino que esta primera misa de don Juan Pablo es también un motivo para unirnos a esta realidad, a esta verdad de lo que la iglesia es, iglesia jerárquica, instituida por el mismo Señor y gobernada por los apóstoles y que ellos mismos, guiados por el Espíritu Santo, le dieron forma. Hoy celebramos la fiesta del sacerdocio, un hijo más, un hijo de Dios más que ha sido agregado a ese coro incumerable de sacerdotes que a lo largo de la historia han propagado, han continuado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese pensamiento del Padre Pío acerca de la Santa Misa, diciendo que podría existir el universo sin el sol, pero sin la Santa Misa desaparecería. La Misa y el sacerdocio católico están indisolublemente unidos. Podría existir el mundo, podría existir el universo, sin el sol, pero no sin el sacerdocio y sin la Santa Misa. Hoy, en este día de fiesta, honramos y celebramos la figura, la verdad, acerca del sacerdocio católico instituido por nuestro Señor Jesucristo el Jueves Santo en la Última Cena. Un doble motivo todavía más grande para que une esta fiesta del apóstol Santiago con nuestro querido presbítero Juan Pablo. Y es que esa semilla que el apóstol Santiago sembró en nuestra tierra a España y que a lo largo de los siglos fue creciendo y dando frutos santísimos en abundantísimos mártires, en confesores, en vírgenes, que a lo largo de diez siglos hermosearon nuestra historia y son el orgullo, son el orgullo y el honor de nuestro pueblo. Finalmente, esa elección de España por parte de nuestro Señor para llevar el Evangelio a otro continente, a todo un continente, a América. Nuestro hermano es natural de Chile y allí el Evangelio llegó diez siglos más tarde, quince siglos más tarde, pero llegó también por la predicación del apóstol Santiago. Él, como su condiscípulo William, como todos aquellos hispanoamericanos hermanos nuestros en la fe, han de sentirse también hijos de la predicación del apóstol Santiago, hijos de esa predicación que se sembró en nuestra patria y que siglos más tarde, hombres de fe, impulsados por la verdad y sabiduría católica, llevaron la fe a todas aquellas tierras, a todas aquellas naciones que no conocían a Jesucristo. Nos dice el Evangelio de San Mateo al comienzo, que nuestro Señor Jesucristo paseando por el lago se encontró con Pedro y Andrés y más tarde con Santiago y Juan. Vio a dos hermanos, Santiago el de Cebedeo y su hermana Juan, que estaban con su padre en la barca arreglando las redes y los llamó. Ellos, dejando la barca y a su padre, le siguieron. Santiago el apóstol, junto con el apóstol San Juan, como anteriormente, Pedro y Andrés, como todos los discípulos del Señor, fueron llamados y siguieron a Jesucristo. Pero al contrario de la costumbre judía de aquel momento, en la que los hombres que querían ser formados en la religión escogían el rabino que más les convenía o que más les convencía. En este caso, el grupo de los discípulos del Señor es elegido por el mismo Maestro, por el mismo Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo el que escoge, es Jesucristo el que llama, es el Jesucristo el que invita a seguir su camino. Lo ha hecho por nuestro apóstol, lo ha hecho con los demás de los apóstoles, lo ha leído a lo largo de los siglos con tantas almas a las que ha llamado a la fe. Vocación que muy particularmente se concreta y se hace todavía más grande en la vocación sacerdotal. Es este misterio de la vocación que se ha prolongado a lo largo de la historia. Qué grandeza la de Dios que fija su mirada en pobres criaturas, en hombres débiles como somos cada uno de nosotros. Lo decía el apóstol San Pablo en la epístola de la Santa Misa de hoy. Vosotros fuertes, vosotros débiles. Hombres débiles donde Dios fija su mirada amorosa, donde llama e invita a seguir. Es Dios, es Dios el que llama. Y esta es la gran novedad, la gran sorpresa, la gran admiración ante la cual no podemos más que estar en esta actitud de admiración y de sorpresa porque Dios es Dios y nosotros somos pobres criaturas. Dios es el que llama. Qué hermoso que ha expresado esto en la liturgia de la ordenación sacerdotal que nuestro hermano con Pablo recibía hace unas semanas en su seminario. Esa ordenación donde el obispo en el canto de la litanía por tres veces le pide a Dios nuestro Señor que se digne, bendecir, que se digne santificar, que se digne consagrar a este su elegido. Es un misterio del amor de Dios. El sacerdocio, lo decía el santo cura de Ars, es el amor del corazón de Cristo. Es Dios quien llama, es Dios quien escoge, es Dios quien invita, es Dios el que a cada uno de nosotros nos dice ven y sígueme y muy particularmente esto que es a todos los cristianos es muy especial, muy particular en la vocación sacerdotal. La vocación no es un simple deseo bueno, no es la simple voluntad de querer servir a Dios y a su iglesia. Sería simplemente esto voluntarismo, sabiendo que es nuestro fin para el que hemos sido creados todos los hombres, conocer y servir a Dios nuestro Señor. Pero la vocación no es simplemente este deseo, ni la vocación es una autoconciencia de la llamada, una introspección psicológica de que uno se siente elegido. Es mucho más que eso. Aquel que es llamado, siente en una forma misteriosa la certeza de la elección, la certeza de esa divina predilección de Dios sobre uno que le llama. ¿Cómo explicarlo? No hay palabras humanas, no se puede. Además, dentro de la variedad que existe en la vocación sacerdotal, cada uno es llamado de una forma totalmente singular y siente en lo profundo de su alma esa certeza que es comparable a la certeza que tenemos acerca de las verdades de la fe. La vocación sacerdotal no es tener capacidades, aptitudes para el desarrollo del ministerio. No hay, dirá el apóstol San Pablo, entre nosotros muchos sabios y entendidos. Dios ha escogido lo que no cuenta para anular lo que cuenta. es de Dios y se revelará a los sentillos y que desestará, se esconderá a los soberbios. No es en las facultades ni en los doces humanos que los podemos tener y bendito sea Dios que son dones de él. Pero no radica aquí la capacidad y la vocación del sacerdote. No es tampoco la vocación, el juicio humano de los superiores de un seminario. No es el cumplimiento de un arrazo de formación sacerdotal. No es haber pasado por las probaciones humanas que se establecen. La vocación es mucho más. Es un misterio de amor, de amor de Dios por cada uno de sus elegidos. Es una predilección divina, una mirada de amor en la que Dios fija sus ojos en su providencia sobrenatural sobre alguno de los hombres de su pueblo, de sus bautizados, para constituirlos por el sacramento del orden en otros cristos, en el mismo Cristo que continúa la obra redentora de santificar, de enseñar y de gobernar al pueblo de Dios. Qué bien expresa esta admiración ante el misterio de la vocación el profeta Jeremías, él que era un muchacho se siente tan pequeño ante el gran don que ha recibido y el Señor le manifiesta antes de formarte en el vientre del escogí, antes de que nacieses te formé, el Señor que elige en su providencia eterna a cada uno de sus hombres, de sus sacerdotes. Es hermoso para un sacerdote pensar en esa elección divina como Dios en su eternidad ha pensado en mí, en mi nombre, en mi vida para que me entregue a él y realice la obra que él me ha encomendado de ser su sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisede. No digas, dice el Señor a Jeremías, soy un muchacho, a donde te mande irás y lo que te mande decir predicarás. Es en definitiva el Señor el que gobierna nuestra existencia en su providencia eterna. Volvamos a aquella escena del lago de Galilea, aquellos hombres pescadores, ellos dejando la barca y a su Padre les siguieron. Ante la invitación divina, ante este designio y amor, ante esta elección providente, ¿qué responder? No cabe la otra, no cabe otra que responder con generosidad. Generosidad que brota del saber ser amado, porque el amor de Dios nos antecede. Eso que le suele gustar decir al Papa, el amor de Dios nos primerea. La respuesta a la vocación no es mérito nuestro, es un mismo don y la misma fuerza que Dios nos da para poder responder a su llamada. Generosidad ante el descubrimiento de algo más grande que lo que podríamos nosotros imaginar, pues la vocación, tomando ese símil de la parábola del Señor, es esa perla preciosa por la cual vale la pena renunciar a todo y desprenderse de todo. Santiago, el apóstol, Juan, su hermano, Andrés, Pedro, todos los apóstoles, tantos hombres que sintieron la llamada a la vocación sacerdotada han tenido que responder al Señor con generosidad. Ellos tenían sus planes, como en sus planes tendrían nuestro hermano, su familia, su trabajo, sus proyectos, sus deseos. Pero Jesús nos presenta, nos ofrece ser discípulos suyos, convertirnos en pescadores de hombres. Santiago tuvo que dejar su barca y tuvo que dejar a su padre. Juan Pablo por seguir su vocación sin perrotar tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar tantas cosas, su misma profesión, sus estudios para seguir la llamada de Dios nuestro Señor. Como él cada uno de los sacerdotes, una renuncia, pero una renuncia gozosa por un bien mucho mayor, por un bien inmensamente mayor. Una renuncia que está amigada y la podemos asignar a la palabra de sacrificio. Lo decíamos anteriormente, el sacerdotio no se concibe sin la misa y la misa es el sacrificio y la vida del sacerdote es la misa y la vida del sacerdote es el sacrificio. Desde el primer momento de la respuesta del sí a nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote comienza el sacrificio, sube al altar, a ese altar de la oración personal que se realiza sacramentalmente después en la unión con Cristo nuestro Señor en el altar. Una vida de entrega, una vida de renuncia. De esto sabe Él porque por seguir también una liturgia, la liturgia amada de los siglos, esa liturgia que el Papa Benedicto XVI afirma sagrada y santa, querida y amada para las generaciones anteriores. Por ello la renuncia ha tenido que ser mucho mayor. Una renuncia no solamente de patria y familia, de comodidades y de una situación más acomodada, sino también el ser marcado, el ser señalado tantos veces en una actualidad donde seguir, amar la santa misa de siempre implica ser rechazado, ser excluido. Tras cada sacerdote, tras cada vocación se esconde el misterio de la llamada y también toda una historia de amor y de renuncia por parte del llamado. Pues bien sabemos que el que ama más a su padre o a su madre, a sus hermanos, a su familia, a su tierra, más que al Señor, no es digno de Jesucristo. Hoy, querido hermano Juan Pablo, damos gracias a Dios por tu vocación, por tu respuesta, por tu sacerdocio. En él se prolonga ese sí, ese seguimiento que Santiago nuestro apóstol hizo del Señor. En cada vocación sacerdotal se prolonga también el sí único y excelentísimo de la Virgen Nuestra Señora. Por el sí de la Virgen Santísima en la Anunciación vino Cristo al mundo. Por el sí de cada sacerdote Cristo sigue viniendo al mundo a través de los sacramentos para darnos la gracia y otorgarnos la salvación. Los apóstoles Santiago dejaron la barca y a su padre y siguieron al Señor. La vida cristiana es un discipulado, una secuela cristiana, un seguimiento del Señor. El sacerdote no deja de ser un privilegiado discípulo del Señor y amado a vivir más íntimamente unido a Jesucristo y a configurarse de una forma más perfecta a Cristo nuestro Señor. Es cierto que el sacramento del orden como el sacramento del bautismo por sí mismo nos configura a Cristo, el sacramento del orden a Cristo cabeza, pero no debemos olvidar que somos discípulos. El sacerdote no debe olvidar su llamada y su vocación también a la santidad, a imitar en todo la vida del Maestro. El sacramento nos da la identificación y la potestad de orar en nombre de Cristo en persona cristi, pero el sacerdote no debe olvidar que ha de ser santo para santificar a su pueblo. No podemos entender el sacerdocio como la llegada a un estatus social. Y aquí podemos entender bien el Evangelio de este día. Vemos a los jevederos, a Santiago, a nuestro apóstol, a su hermano Juan. Acuden con su madre ante Jesús. Le piden, la madre, intercede, Señor, haz que mi hijo, mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando establezcas tu reino. la tentación del poder, la tentación del estatus, la tentación de la carrera eclesiástica, la tentación de los puestos de poder, la tentación de la aceptación y de la vida regalada, la aceptación del aplauso, la tentación de la ascendencia social, el miedo, la tentación del miedo a la soledad y al rechazo. Muchas vocaciones se pierden, se estropean, se corrompen por estas seduciones del maligno. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podéis pasar por el bautismo con el que yo me he de bautizar? Les pregunta el Señor. El Señor no rechaza la propuesta de sus apóstoles, sentarse una a su derecha y otra a su izquierda, sino que la predirige. Así es nuestro Dios. Incluso de nuestras ambiciones, incluso de nuestras intenciones no del todo rectas, el Señor se sirve para hacer su obra y les pregunta ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? En definitiva, el Señor les invita a renovar un sí confiado y consciente de la vocación que han recibido. El Señor ha confirmado su obra en nuestro hermano como en cada uno de los sacerdotes. cuando el obispo impone las manos y rezo la plegaria consacratoria. Dios lo confirma, pero esa vocación hemos de renovarla cada día en nuestra entrega cotidiana, en ese sí que hemos de responder, en ese podemos, en ese posunus que ha de responder cada sugerulte ante la pregunta del Señor, en esa invitación a beber su cáliz. Podéis beber el cáliz turpe de beber? ¡Qué hermoso! No responde la misma liturgia. El sacerdote, antes de conmugar la sangre de Cristo, recita ese saldo del Antiguo Testamento compuesto por el Rey David. Tomaré, tomaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Tomaré el cáliz del Señor. Es en definitiva un momento de la Santa Misa donde podemos tomar conciencia de esa renovación de nuestra entrega y de nuestro sí al Señor para vivir plenamente el don de su servocio recibido. El Señor, su respuesta, su pregunta a sus apóstoles no deja de ser provocadora. Quiere citar en ellos una respuesta consciente, una respuesta entregada y que con él suban al Calvario, que con él vayan a Jerusalén. Aquella otra vez en la que el Señor le dice subamos a Jerusalén y el mismo Pedro intenta apartar al Señor de su misión, de su misión reventora. La vida del sacerdote es vivir identificado en todo como Cristo sacerdote en el misterio de la cruz, en el misterio del Calvario. No quiero alargarme más. Este apóstol Santiago junto con su hermano Juan son llamados por el Señor hijos del trueno. Un título hermoso para estos apóstoles por su genio, por su temperamento y por su palabra. Un título también que podemos aplicar al sacerdote. Celebración de los sacramentos y predicación de la fe. El sacerdote ha de predicar, ha de anunciar a Jesucristo porque como el mismo apóstol San Pablo hay de nosotros si no evangelizamos, hay de nosotros si no predicamos la verdad, hay de nosotros si no anunciamos a este Cristo que ante el cual todo lo estimamos basura. hemos de ser truenos, hemos de ser truenos en medio de esta sociedad tan necesitada de Dios y que constantemente por todos los medios quieren aclarar la voz de Dios acallando la voz de su iglesia y acallando la voz de sus sacerdotes y de sus ministros. Hemos de ser también nosotros cada uno de los sacerdotes, usted hermano Juan Pablo, hijos del trueno, predicando el evangelio porque no nos predicamos a nosotros mismos, no hacemos anuncio de nuestras cualidades, de nuestras capacidades, de nuestras ofertas, no somos hombros, somos apóstoles enviados a Jesucristo, predicamos a Jesucristo y no a nosotros mismos, predicamos la verdad que nosotros mismos hemos recibido y que a nuestra vez hemos de transmitir para que todos los hombres lleguen al conocimiento de Dios y a la salvación. Termino. Santiago y alquilar. En la vida santo total, lógicamente, llegan las tentaciones, llegan las disoluciones, los fracasos humanos, vienen también los momentos de soledad y de tristeza, vienen también los momentos de prueba. Nuestro apóstol también lo pasó. Aquí, ante la dureza de aquellos íberos, nuestro apóstol estaba el pobre desanimado, desalentado, quería volverse a la tierra santa y a las orillas del Ebro, en Faragoza, nuestra señora, la Virgen Santísima, todavía en carne mortal, se aparece y le entrega la fe, le entrega la columna, signo de la fe recibida. En María Santísima, cada sacerdote tenemos a nuestra madre. Ella es madre de Cristo sacerdote y es madre de cada uno de los cristianos y muy particularmente por esta elección divina, por esta divina vocación del sacerdote, madre de cada uno de los sacerdotes. Siempre amemos a la Virgen y hagámosla amar, siempre tengamos una tierna devoción a nuestra señora, porque como ella, como madre, ella nos cuidará, nos protegerá, ella velará sobre nuestra vocación, ella nos conducirá a vivir plenamente identificados con Cristo nuestro Señor. Que la Virgen Santísima, nuestra señora del Pilar, te asista siempre a lo largo de toda tu vida sacerdotal y que siempre sientas su protección materna, su mirada amorosa, haciéndola también, siendo, convirtiéndote tú como el apóstol Santiago, en apóstol y anunciador de la Virgen Santísima, pues quien la predica tiene vida eterna, como nos dice el libro de la sabiduría. Muchas felicidades, enhorabuena, ad multos amos y siempre que tengas esta pequeña iglesia, el Padre Carlos, el seguidor, a esta pequeña comunidad, con la que has convivido también a lo largo de tus años de seminarista, pues que la tengas presente en nuestra ovación, como nosotros tendremos a ti siempre presentes en la nuestra, a multos amos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.